Bueno señores, un informe de Amnistía Internacional tratando de hacer que la República Dominicana cambie su política migratoria y haciendo creer que en la República Dominicana hay práctica racista, ha indignado a la República Dominicana. Aquí no hay un dominicano que aceite esta interomisión de este organismo que se llama Amnistía Internacional, que no se sabe con qué propósito es que ellos están haciendo esta desfachatez contra la República Dominicana. Pero es algo que ellos lo hacen constantemente. Y por eso el presidente del Instituto Duarteano Dominicano entiende que es un acoso que tiene Amnistía Internacional contra la República Dominicana. Aparte de esto, el presidente del Instituto Duarteano entiende que es una práctica que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo para desacreditar a la República Dominicana. y esto está, pues, preocupando bastante, preocupando bastante en el país y preocupando bastante a las autoridades de esta nación. Y a veces uno ve, uno ve a las autoridades que están, tratando de decir algo de esto, pero no es, señores, nada, pero nada fácil lo que está pasando. No es nada, pero nada fácil lo que se está viendo en este país. Yo estoy viendo cosas que llegan desde fuera y uno tiene que preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar? ¿Por qué tienen que estar haciéndonos esto a los dominicanos? Entonces el presidente del Instituto Duarteano le entra y dice pero ven acá, ¿y cómo es esto? ¿Qué intromisión es la de esta gente? Pero no solo fue Wilson Gómez Ramírez el que se refirió a esto la que se refirió de manera contundente fue la vicepresidenta la vicepresidenta de la República Raquel Peña Raquel Peña quien le cantó bien claro la lotería a quienes quieren obligar a la República Dominicana a violar sus propias leyes vamos a ver si logramos captar qué fue lo que dijo La vicemandataria Raquel Peña se pronunció diciendo que esas organizaciones deben respetar las políticas del país Ustedes saben que aquí no hay políticas migratorias racistas entonces esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes no importa de dónde vengan lo que sí nosotros defendemos nuestra soberanía de que quien esté aquí esté de manera legal Bueno ahí está Amnistía Internacional encontró lo suyo con la vicepresidenta que le dice aquí nosotros respetamos aquí nosotros respetamos respeten ustedes porque aquí se respeta este es un país que se está respetando hay que ¿verdad? respetar el país Son visitas que se dan usualmente no solamente de legisladores sino de otro tipo de funcionarios y van acompañados pues de funcionarios nuestros y de personas que trabajan con nosotros aquí En ningún momento en ningún momento en este país se ha actuado como racista ha dicho la vicepresidenta dice la vicepresidenta que aquí no hay práctica racista y pide y pide a Amnistía Internacional que no se meta en los asuntos internos de este país que no metas sus narices en los asuntos internos de una nación que lo que está es cumpliendo con las leyes que lo que está es cumpliendo con lo que dicen las reglas eso es lo que está haciendo República Dominicana dice la vicepresidenta Raquel Peña que insiste que aquí no hay políticas migratorias racistas como ha denunciado Amnistía Internacional en respuesta al organismo internacional Raquel Peña agregó que pueden decir lo que quieran pero que deben respetar la soberanía nacional y las políticas que implementan las autoridades dominicanas las que aseguró nunca han ido en detrimento de los inmigrantes aquí no hay políticas migratorias racistas esos organismos internacionales pueden decir lo que quieran pero que respeten la soberanía nacional y nuestras políticas que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes nosotros defendemos nuestra soberanía de quien esté aquí esté en forma legal tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional expresó la vicepresidenta Raquel Peña bien dicho para que esta gente bien dicho para que esta gente encuentre lo suyo bien pero bien dicho para que encuentren lo suyo esperemos que así se haga esperemos que así se haga y que todas las autoridades dominicanas se sumen a que amnistía internacional no pueda seguir con esto de tratar de desacreditar nuestro país que se haga